Un día en la vida Venga, pero un día en la vida ¿De quién? De Sir Clive Sinclair Lo he dicho mientras pulsaba Que bien me he quedado Levántate, levántate Y vístete, vístete Y cuidado que hay un bicho en el ático ¡Oy, va! Si soy una cabeza de un señor calvo Que además no puede seguir No floto, no floto Tengo que ir por el suelo Coño, pues ponme piernas Si voy por el suelo Este señor calvo Es Sir Clive Sinclair Que es el creador del Spectrum Y No, a ver El gato Vale, el gato pasa Yo voy detrás Y subo por aquí ¡Uy! Que me como de un Spectrum El creador del Spectrum Que la gente del mundillo del Spectrum Le tenía bastante cariño Y una cosa muy curiosa Ese personalismo Porque ¿Quién creó La Mega Drive? Yo qué sé No tengo ni puta idea Pero Así Clive Sinclair se le tenía cariño Y eso que él Odiaba el concepto De que su máquina maravillosa ¡Eh! ¡Ay! Es que rápido he salido Oye, pues bien, bien He salido rápido de aquí De que su máquina maravillosa Se hubiera Que tengo que ir a comer ¿No? Sudden half Ah, vale Que no he desayunado Antes de coger el tren El tren Este tío coge el tren Que su máquina maravillosa Se hubiera convertido en una máquina de juego Él quería que fuera una máquina Pues para No sé Lleva la contabilidad de casa ¡Uy! Me ha apresurado un poquito ¡Mengen! Y hacer cosas Y estudiar Y usar la enciclopedia Y cosas así de mierda Pero al final Se acabó Convirtiendo en una máquina De jueguecitos A ver Paco Alineate bien Creo que voy a ir por este lado No sé muy bien por qué Lo he hecho así Porque ahí hay Cosas que no me dejan pasar Que parezco subnormal Vale Tiene que pasar la bola Y el policía Me meto Y me meto a comprar Pues eso Que no sé qué cojones es ¿Y ahora para dónde voy? Voy por abajo Voy por aquí ¿No? ¿Para dónde voy? Perdónenme ustedes Ah, tengo que volver todo el camino Vale Y ahora tengo que comer otra vez Joder Qué caprítidos Pero No sé por qué me da a mí Que esta pantalla Me parece un poco más sencilla Voy rapidito Ay Que no lo he alineado bien Ahora estoy bien alineado Creo No Ahora Vamos Venga Policía pasa Pelotas Porque Quiero decir Lo de policía lo entiendo Que sigue siendo También una cabeza Pero lo de que una pelota asesina Pues tampoco entiendo Ah, y se ha abierto la puerta Vale, 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 vale Vale, vale, vale Entonces Paso por aquí Me escuendo Espero que pase el policía Pues todo follado Me ha dado Está justito eso, eh Muy justito lo veo Ya verá que no vamos a ver La tercera pantalla Sobre todo porque Claro, a ver No te detecta Tienes que estar En el lugar adecuado Está bien que además Ahora Ahora Tiene una curva De aprendizaje Muy, 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 muy buena Claro Lo cual deduzco Que en cuanto Te maten El problema De este juego Es que tendrás Que volver a empezar Desde el principio Y claro Harás las pantallas ya Casi a ciegas Porque ya estará acostumbrado Pero bueno Eso era un problema De la mayoría De los juegos de Spectrum Vamos a ver si ahora No me pasa lo que No, pero puedo esperar Que vaya por abajo Claro Más rápido ¿Ve? Ya lo he aprendido Muy bien Paco Lo he aprendido Y ahora ya te monta en el tren ¡Bien! Lo ha hecho y cuarto Se va Pero tiene que Coger Bueno Vale Bueno Ah, que estoy en Vale La anden y tal ¿Y qué tengo que coger? ¿Eso qué son? ¿Limpiadoras? ¿Qué coño es esto? ¿Qué tengo que coger? No sé ¿Qué tengo que coger? ¿En serio? Ah, sí Eso que pone Autobank Ah Autobank Pues será el cajero Pasta ¿Me matarán los viajeros? No sé yo Por si acaso No los toco A ver He cogido ¿Qué? Tengo que volver A por el paraguas ahora No lo estoy entendiendo Y las otras pantallas Sí las entendía Pero esta no las estoy entendiendo demasiado Pero oye Tampoco pasa nada Porque esta Fíjate que esta No es tanto de Los movimientos de siempre Sino que Al haber Que no te matan Por lo que ya he comprobado Los pasajeros Pues Hay un elemento Aleto Aleto Alaita Joder ¿Cómo coño se dice? Y esto ¿Por qué no? Anda Pues ya la he cagado Oh Ya la he cagado Ya la he cagado Oh Y me han matado Oh Pero oye No ha estado nada mal No ¿Qué sorpresa? Estoy muy sorprendido Con este juego Fíjate que Cuando me hice el primero De Basado en Sinclair Pues no No esperaba yo O sea Fue una mierda Y yo no esperaba mucho de este Pero Debería haber jugado A este primero ¿Es un juego al que se puede jugar hoy? Ostras pues Un poquito sí Porque aquí me tienes Con Intentándolo otra vez No sé cuántas pantallas tendrá Pero No sé No sé Estoy confundido El tío que hizo este juego No hizo más Solo hizo este Pero Es muy simple Los gráficos no son especialmente bonicos Aunque el concepto de una cabeza flotante Me parece maravillosa Pero O sea Un juego basado en el creador de una consola Consola Porque bueno El quería que fuera un ordenador personal Pero esto No nos engañemos Es una consola Joder Que no está tan mal Y fijaos que Que efectivamente Ahora ya voy Hablando Y casi sin pensar Y ya Voy todo follado Por lo cual quiere decir Que eso Curva de aprendizaje Decente Sé exactamente lo que hay que hacer ahora Que es ponerme aquí Esperar a que pase Y me voy para acá Es que Me ha llamado la atención De que no sé que hacer En la estación Y eso me ha jodido Voy a ver si ahora Uy 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 He cometido El mismo error tonto Que la primera vez que pasé por esta pantalla Pero claro A la quinta vez que jugara Ya aseguro Que ese error No me iba a pasar No sé por qué sigo jugando Y sigo grabando Estoy intentando colocar en el punto adecuado Pero Me ha costado trabajo O sea Nunca encontraréis este juego Entre Los mejores de Spectrum Es que ya no estoy prestando atención Nunca encontraréis este juego Entre los mejores de Spectrum De nadie Pero a mí Me ha divertido Más que muchos otros Que he hecho en esta serie Y que tienen Muchísima mejor fama Este no tiene ninguna fama Absolutamente ninguna Pero Al final es fluido el movimiento Que no lo pare Me he ido un poquito a la derecha Sin querer Es fluido el movimiento Que es una cosa Que no lo parecía En En el menú inicial Pero bueno Es que ya no estoy Ya no estoy concentrado Que está bien Que está bien Que está bien Tío que es raro ¿no? Que es raro Que esto esté bien Que esto esté bien Te最 ende Que está bien Nos vemos